Presidente Correa presenta pregunta para consulta popular ante corte constitucional. Fiscalía dispone incautación de bienes a los involucrados en caso Petroecuador. Cumbre de inversiones Ecuador contará con representantes de 26 países y 140 inversionistas. Y en lo internacional, Francia inicia desmantelamiento de campamento de migrantes. Bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Hoy es lunes 24 de octubre. Listos con la información más destacada hasta el momento. Esta mañana el presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo una audiencia ante la Corte Constitucional sobre el pedido de consulta popular, mediante la cual la ciudadanía puede decidir si aprueba o no que los funcionarios públicos tengan sus recursos en los denominados paraísos fiscales. Así se hace un llamado al pacto ético en la política pública. Los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial, por las nefastas consecuencias que producen en economía planetaria, ya que esto significa evasión fiscal, fomento del crimen organizado y del narcotráfico, e incluso sostén del terrorismo, en definitiva, corrupción. Lo acabamos de sufrir en carne propia, de forma muy dolorosa. Entonces, la corruptela que se ha encontrado en la refinería de Esmeraldas, tengamos claro que no es como tituló cierto medio de comunicación, que también era propiedad de empresas en paraísos fiscales, que era el universo. No eludimos nuestra responsabilidad y le pedimos disculpas al pueblo ecuatoriano por este caso de corrupción que nos avergüenza y que no quedará en impunidad. Pero también que quede claro que si no hubiese paraísos fiscales, no hubiese tenido tanta facilidad para los cohechos, para las corruptelas. Y no sólo del lado público, con sus cuentas en paraísos fiscales, sino del lado privado. Porque los depósitos que se hicieron en esas cuentas vinieron de empresas privadas también con cuentas en Bahamas, etc., y las vírgenes, en paraísos fiscales. No podemos una lucha tan sagrada como es la lucha contra la corrupción, politizarla, convertirla en instrumento de politiquería. Tenemos que luchar responsablemente, patrióticamente, contra este mal que azota a la humanidad entera. ¿Pero qué dice la pregunta y cuál es el alcance? El propio presidente de la República, Rafael Correa, lo expuso ante los magistrados de la Corte Constitucional. El pueblo ecuatoriano decida sobre la relevancia de que ningún servidor público debe tener bienes o capitales en paraísos fiscales para poder desempeñar su función. Por ello propuse la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Esta es la pregunta que he presentado a ustedes, señores magistrados, para que califiquen su constitucionalidad y permitan al pueblo ecuatoriano decidir sobre, yo creo, un asunto fundamental para nuestra vida como nación, como sociedad. Pero la pregunta incluye. Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicios Públicos, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Hasta aquí la pregunta y el pueblo ecuatoriano podrá elegir entre sí o no. Cabe resaltar que se quiso distorsionar esto y decir que queremos impedir la participación de ciertos candidatos. Entonces, fíjense ustedes que claramente la pregunta da, en caso de ganarles, sí, un año para que se desprendan de sus capitales, bienes, empresas en paraísos fiscales. Con esto no se quiere perjudicar a nadie en su participación en las próximas elecciones. Les insisto, la pregunta da un año para que puedan deshacerse de sus bienes, capitales en los paraísos fiscales. En otro tema, mediante un artículo publicado en diario El Telégrafo, el presidente Rafael Correa analizó el problema urbano de la actualidad y su referencia a las invasiones y al tráfico ilegal de tierras. América Latina es la región más urbanizada del planeta, como consecuencia del abandono del campo y la concentración de recursos materiales, humanos y financieros en las ciudades, fruto particularmente de equivocados conceptos de desarrollo a partir de la posguerra. Detalla el artículo de opinión publicado en diario El Telégrafo por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, al analizar el problema urbano de la actualidad. En 1955, el 45% de la población latinoamericana estaba en la ciudad. Para el 2015, tenemos el 81%, la expulsión de habitantes del campo y la exclusión de los mismos en la ciudad fueron factores determinantes que generaron las invasiones en Ecuador, las favelas en Brasil, los efo místicamente llamados pueblos jóvenes en Perú o sencillamente las barriadas. En las invasiones, los pobres viven peor y pagan más, señala el mandatario. Correa enfatiza que el mal desarrollo urbano para Ecuador es un problema tan grave que se lo puso como un nuevo eje para el programa de gobierno al ser reelectos en el 2013. El mandatario también analiza la dependencia de los ingresos municipales con respecto a asignaciones del gobierno central, que es del 82%. Se llaman gobiernos autónomos descentralizados, cuando la principal autonomía debería ser la financiera. En esta década ganada, hemos construido 371.964 viviendas dignas. Aunque el programa ha sido exitoso, falta mucho por hacer y hay que acelerar los procesos, señala el presidente. El derecho a la ciudad permite a sus habitantes a ocupar, usar y producir en un entorno justo, inclusivo y sostenible. Ecuador es uno de los pioneros en reconocer este derecho en su constitución. Construirlo es tarea de todos, finaliza el presidente Rafael Correa en su artículo de opinión. Bien, cambiamos de tema. Luego de que la jueza Karen Matamoros dictara prisión preventiva contra Carlos P. Y otras siete personas en el marco de un escándalo de corrupción por sobornos, la Fiscalía, la Policía e Inmobiliar procedieron a la incautación de 15 bienes pertenecientes a los involucrados. ¡Buenas noches! ¡Somos la Policía Nacional! ¡Abra la puerta! Un operativo simultáneo en Quito, Guayaquil y San Borondón la noche del viernes permitió la incautación de bienes y propiedades pertenecientes a exfuncionarios y empresarios investigados dentro del caso Oro Negro. Horas después de la audiencia de vinculación realizada en la unidad judicial de Pichincha y en la que la jueza Karen Matamoros dictó prisión preventiva contra nueve procesados y dispuso medidas cautelares a ocho imputados por el presunto delito de cohecho, personal de diversas instituciones realizó las incursiones. Dentro de las medidas cautelares que se han dictado a todos los vinculados están efectivamente órdenes de prisión para nueve de ellos, otros tienen orden de presentarse de forma periódica al juzgado, prohibición de enajenar sus bienes, prohibición de salir, la incautación, la retención y la prohibición de enajenar los bienes. En este sentido nosotros hemos coordinado efectivamente para que se dé efectivo cumplimiento a estas disposiciones y garantizar a toda la ciudadanía que este hecho no quede a la impunidad. Además Ecuador pidió al Interpol emitir una circular roja contra el ex ministro de hidrocarburos Carlos P y otras siete personas implicadas. Las respectivas órdenes de prisión preventiva con la finalidad de recibir la cooperación de los otros países una vez que hemos verificado que dichas personas se encuentran ya fuera del país. No es la primera vez que requerimos de difusiones rojas y de órdenes de prisión preventiva de personas vinculadas a presumiblemente vinculadas a delitos y que huyen del país. Como ya es una costumbre en nuestro accionar contra los actos delincuenciales, nosotros haremos absolutamente todo lo necesario para traer a estos presuntos responsables a que rindan cuentas ante la justicia ecuatoriana. La policía incautó aproximadamente 15 bienes, entre estos cinco empresas. El delito de cohecho tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal no prescribe y puede ser juzgado en ausencia del imputado. La sanción dependiendo de cada caso va de uno a siete años de privación de libertad. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. En otro ámbito, en la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, aquí en Quito, iniciará mañana la Cumbre de Inversiones Ecuador 2016, un mega evento que contará con representantes de 26 países y 140 inversionistas. La Cumbre de Inversiones Ecuador 2016 es el evento de negocios más importante de la década y se realizará este 25 y 26 de octubre en la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Estamos trabajando muy fuertemente, no para el país del próximo año, sino para el ecuador de siempre, de las próximas décadas. Más de 140 potenciales inversionistas de 26 países participarán de este encuentro donde más de 100 empresarios ecuatorianos tendrán la oportunidad de realizar alianzas público-privadas. Seguridad jurídica, contamos con una ley orgánica que es el Código Orgánico de Producción, Inversión y Comercio, que le dé estabilidad al inversionista cuando firma contratos de inversión por 15 años, renovables por 15 años más. Es decir, hablamos de una estabilidad de 30 años para un inversionista. En el evento se presentarán 180 proyectos de inversión por un monto de 40 mil millones de dólares, promocionando importantes sectores como turismo, hidrocarburos, energía renovable, minería, telecomunicaciones, entre otros. Cabe destacar que la cumbre de inversiones cuenta con aliados estratégicos como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo. La cumbre de inversiones mostrará al mundo que Ecuador es una república de oportunidades. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, ¿qué le queda a Ecuador luego de Hábitat 3? Con este tema volvemos. Inicio de Espacio Promocional Muy pronto podrás vivir el mayor evento de artes vivas en la historia del Ecuador. El mejor arte escénico del mundo en la capital cultural de nuestro país. ¿Qué mejor que celebrar a Loja y sus 196 años de independencia que visitando la tierra que ha visto nacer a algunos de nuestros más importantes intelectuales y artistas? Visita Loja y se testigo de una experiencia viva frente a artistas de talla mundial, premiados con los mejores reconocimientos artísticos en el mundo. Experimente con ellos todo un universo de sensaciones. Verás a Odin Teatret, uno de los grupos más famosos del mundo que viene directamente desde Dinamarca. A Eric Bobron, galardonado en el Festival La Viñón, uno de los más importantes de Europa. A La Candelaria, grupo colombiano con más de 45 años de tradición artística. No pierdas la oportunidad de sorprenderte con estos artistas y con la mejor selección de espectáculos nacionales e internacionales. Aprovecha los paquetes turísticos exclusivos para el festival que encontrarás en www.viajaprimeroecuador.com Del 17 al 27 de noviembre, en Loja, la capital cultural del Ecuador, el primer festival internacional de artes vivas, donde los sentidos y las artes se fusionan. Desde playas de bosque seco hasta verdes orillas de arena y sol, Manaví es la provincia con la mayor extensión de costas del Ecuador continental. En sus casi 20.000 kilómetros cuadrados, Manaví exhibe una variedad de paisajes y suelos, entre llanuras, productoras de café, acantilados para la práctica del parapente y centros urbanos de procesamiento de productos como el atún. Entre las ciudades más importantes de la provincia está Manta, principal puerto y el segundo más importante del país después de Guayaquil. Otros atractivos populares de la provincia son el Parque Nacional Machalilla y las playas de Bahía de Caracres, Pedernales, Crucita y Puerto López, donde el avistamiento de ballenas jorobadas atrae a miles de turistas entre los meses de junio y agosto. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Este noticiero está siendo retransmitido en vivo a través de nuestra plataforma virtual www.elciudadano.gov.es. Existen criterios positivos por parte de los legisladores luego del desarrollo de la conferencia de las Naciones Unidas Hábitat 3. Ellos aseguran que Ecuador se mostró ante el mundo. Los legisladores miran con buenos ojos el desarrollo de lo que fue la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas Hábitat 3. Ellos aseguran que fue un aspecto positivo para Ecuador y su capital, puesto que estuvo abierta ante los ojos del mundo. Eso nos posiciona, nos ubica como un país en donde se pueden acoger, creo que 40 mil personas que estuvieron en este encuentro. Esto ya en sí es positivo porque no solo que ahora hemos tenido unos días, una semana en que ha estado al máximo la capacidad hotelera del país, sino adicionalmente desde Quito se ha permitido establecer noticias que van a captar la atención de miles de visitantes. La asambleísta Jimena Ponce asegura que el encuentro pasa por la reflexión del modelo económico implementado por varios países y abrió temas de discusión que aún están pendientes. Por ejemplo, la redistribución de la riqueza no es solo cuestión de planificar bien a la ciudad, no es un tema técnico únicamente, siempre hay decisiones políticas atrás. Mientras que el asambleísta Virgilio Hernández recordó que aún existen deudas pendientes sobre el cumplimiento de las anteriores agendas urbanas. De la conferencia que se hizo en Vancouver hace 40 años, hasta ahora hay de parte de los estados y de los organismos internacionales, por ejemplo, deudas respecto a lo que podría ser el apoyo al sector rural para evitar la migración a la ciudad. Sin embargo, dijo, para Ecuador ya existen temas específicos en los cuales se debe profundizar y empezar a trabajar. Tenemos posibilidad de generar ciudades que permitan oportunidades para todos, este es un elemento fundamental. Ambos legisladores además reconocieron que Ecuador fue referente ante los ojos de países sobre el avance de la aplicación de normativas relacionadas con la ciudad, por lo que hicieron su extensivo compromiso para empezar a trabajar sobre los objetivos de la nueva Agenda Urbana. Cerca de 40 mil familias fueron beneficiadas por los incentivos entregados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social tras el terremoto del pasado 16 de abril. La titular de esta cartera de estado, Lidice Larrea, informó que hasta marzo próximo se prevé el cierre de todos los albergues que fueron instalados para atender la emergencia. Transcurridos seis meses desde el terremoto que azotó nuestro país en abril pasado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social hace un balance respecto de varias acciones emprendidas, como la entrega de incentivos, bonos de acogida, alquiler y alimentación para las familias afectadas. Lidice Larrea, secretaria de esta cartera de estado. Más o menos 40 mil núcleos familiares fueron beneficiados, unos con bonos de acogida y alquiler y otros con bonos de alimentación. Se han entregado también miles de bonos del Midui para reconstrucción de vivienda, se han entregado ya viviendas para damnificados. La ministra Larrea precisó que al momento existe una planificación para reasentamientos. Para nosotros eso es muy importante porque nosotros volvemos a la normalidad de estas familias. Y lo propio para el cierre de albergues, según Larrea. Al respecto cabe citar que la entrega de incentivos permitió cerrar seis albergues, pasando de 30 a 24. Esperemos que hasta marzo del próximo año estén totalmente cerrados, pero siempre que haya la necesidad estaremos presentes con una respuesta. Ya en materia de reactivación económica y del proceso de reconstrucción como tal, según información de la Vicepresidencia de la República, al momento se han ejecutado 721 millones de dólares, de un total de 1.499 millones que fueron asignados, 296 millones para la fase de emergencia, 978 millones de dólares para reconstrucción y 225 millones de dólares para reactivación productiva. En otro tema, este lunes 24 de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar se realiza una consulta previa no vinculante que servirá como referencia para que el Consejo Superior de la misma designe al nuevo rector. Para efectos de este proceso, a manera de referéndum, se encuentran habilitados 2.411 alumnos, 170 profesores y 110 trabajadores, para lo cual se dispusieron 12 urnas, 10 para estudiantes, una para docentes y una para el personal administrativo. La jornada de votación inició a las 7 y 30 de la mañana y se extenderá hasta las 18 y 30 de la tarde. Los candidatos para rector de la Andina son Jaime Vreil, representante del grupo Andinamente, y Agustín Grijalva, representante de la agrupación Por una Nueva Andina. Vreil propuso la creación de una bolsa de empleo para los egresados a fin de brindar oportunidades laborales e instaurar un bono anual estudiantil para la adquisición de libros, mientras que Agustín Grijalva planteó para los empleados y docentes el diseño de un escalafón que reconozca los años de servicio laborados, así como las competencias y formación. La nueva designación en la Andina se efectúa luego de que el actual Consejo Superior de la Institución desconociera en enero del 2016 el nombramiento del doctor César Montaño como rector de facto de la sede de Ecuador, porque no cumplía con la Ley Orgánica de Educación Superior y su estatuto, si algún candidato considera que existió alguna irregularidad en el proceso de votación y escrutinio de los resultados dentro de las 24 horas de la publicación oficial de los mismos, podrá dar a conocer su inquietud a la comisión para una reconsideración. Momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos información turística de nuestro país visitaremos el sur del Ecuador, Celica, en la provincia de Loja. Inicio de espacio promocional Ecuador está en la vitrina turística del mundo. Nuestro país ha sido nominado en 14 categorías de los premios Oscar del Turismo, los World Travel Awards. Las bellezas de Ecuador y sus cuatro mundos, la calidez de su gente y el desarrollo de la infraestructura turística son de nuevo reconocidos por su calidad mundial. Tenemos todo para hacer por cuarto año consecutivo destino líder verde mundial. Lo único que nos falta es tu voto. Tú puedes lograr que Ecuador sea también reconocido como destino líder mundial de turismo de aventura. Que Guayaquil, la perla del Pacífico, sea premiada como destino líder de negocios. Que nuestro tren crucero, el mejor tren de lujo de Sudamérica, sea reconocido ahora como el mejor tren de lujo del mundo. Y que nuestra hermosa capital sea galardonada como ciudad destino líder del mundo. Puedes registrar tu voto hasta el 24 de octubre. Solo debes ingresar a votaporecuador.com y votar en las 14 categorías para que Ecuador, el país de los cuatro mundos que lo tiene todo y tan cerca, se ratifique una vez más como potencia turística mundial. Ecuador es todo lo que necesito. Como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guarda. Si tú eres tú, no soy yo. Será la cosa del mundo, la al revés a la sexta. Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas, por Tele Ciudadana. Tu voz. Tu país. Fin de espacio promocional. Revisamos información del mundo. Más de mil policías fueron movilizados para la operación de desmantelamiento de uno de los principales campamentos de migrantes en Francia. Francia comenzó a desmantelar el lunes la jungla de Calais, un inmenso acampamento donde se asinan miles de migrantes. Cientos de sudaneses y eritreos, principalmente hombres, se presentaron desde temprano delante del hangar utilizado como base de las operaciones. Hombres, mujeres y niños conviven desde hace meses en este campamento de chabolas, el más grande de Francia, y habitado mayoritariamente por migrantes llegados de Afganistán, Sudán o Eritrea que sueñan con cruzar al Reino Unido. En total, entre 6.000 y 8.000 migrantes serán evacuados en un operativo que durará toda la semana. Los autobuses los llevarán a alguno de los 451 centros de acogida repartidos en todo el territorio francés. Pero según voluntarios, varios migrantes abandonaron el lugar en los últimos días para seguir intentando cruzar el Canal de la Mancha. El campamento se ha convertido en un símbolo de la crisis migratoria que afecta a Europa. Más de un millón de personas que huyen de la guerra y la pobreza en África y Medio Oriente arribaron a Europa en 2015, sembrando divisiones entre los 28 países de la Unión Europea y alimentando el ascenso de los partidos de extrema derecha. La ofensiva militar iraquí de la colisión para recuperar Mosul del Estado Islámico cumple 7 días. Las operaciones no se detienen y las tropas están cada vez más cerca de la segunda ciudad más importante de Irak. Ante el avance de las tropas iraquíes y de la coalición, los yihadistas del autodenominado Estado Islámico siguen retrocediendo en las proximidades de Mosul. Cuando se cumple una semana de la ofensiva para recuperar el feudo de los radicales, el ejército iraquí ha conseguido consolidarse en Bartela, una de las poblaciones más importantes de la zona y a sólo 20 kilómetros del bastión yihadista. Gracias al apoyo aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos, las fuerzas kurdas y las gubernamentales siguen su asedio. Los permergas continúan avanzando por el este y aseguran haberse hecho con el control de Bashika, otra localidad próxima. El ejército iraquí avanza desde el sur y cada vez está más cerca de la segunda ciudad del país y bajo control de los yihadistas desde el 2014. La tensión no sólo se está desarrollando sobre el terreno, también a nivel diplomático. Los turcos aseguran haber utilizado su artillería sobre posiciones de los islamistas, una información que ha desmentido inmediatamente el gobierno iraquí. Un avión ligero se estrelló poco después de haber despejado desde el aeropuerto internacional de Malta. Hay varias víctimas mortales. Cinco franceses murieron el lunes en una avioneta que se estrelló segundos después de despegar en el aeropuerto internacional de Malta. El avión realizaba misiones de reconocimiento en el Mediterráneo para el Ministerio de Defensa francés. Se trataba de un Fertz Metroliner Mark III. El gobierno maltés indicó que no había indicaciones de que haya habido una explosión previa al choque pero no descartó un sabotaje. Añadió que se inició una investigación para intentar determinar las causas del accidente. El aeropuerto permaneció cerrado durante algunas horas pero al final de la mañana reanudó sus vuelos. Retomamos el ámbito nacional. Esta vez nos trasladamos al cantón Lojano de Celica al sur del país. En este pequeño rincón se mezcla la historia y la cultura convirtiéndonos en una excelente opción para visitar el próximo feriado. Majestuosas montañas y un espléndido cielo celeste caracterizan a Celica un cantón lojano con 137 años de creación ubicado en el sur occidente de la provincia. Cleber Jumbo contó la historia del nombre que lleva este cantón que está conformado por las parroquias rurales de Pozul, Sabanilla, Cruz Pamba y Algarrobillo. Nuestro cantón Celica pues tiene una historia vieja, antigua desde el tiempo de Sebastián de Benalcázar en el año 1570 cuando pasaba él desde Lima en la conquista de todos estos territorios hacia Quito aquí acampó una tarde y noche y al ver el cielo celeste límpido con un sol resplandeciente le puso el nombre de Celica que actualmente se lo conoce con el nombre Celica. Sus casas antiguas y los restos arqueológicos en Sabanilla son algunos de sus atractivos turísticos. El cerro Guairapungo donde se produjo el fatal accidente aéreo del presidente Jaime Roldós en 1981 se convirtió en un lugar conmemorativo que propios extraños lo visitan a diario. Este pintoresco territorio lojano posee una variedad de pisos climáticos que permiten una vasta producción agrícola y ganadera. En la gastronomía celicana se destaca el repe blanco hecho a base de guineo leche quesillo y cilantro. Otro de sus platos tradicionales es el hornado mixto de pollo y cerdo que lo prepara María del Rosario Merecí. Lo hacemos en una aleña lo hacemos aleña no se hace en gas si luego pasa por un horno pero primero se hace aleña prácticamente se lo hace con su propio juguito que va saliendo se le va poniendo viene de tradición receta de mamá y mamá mamá desde ahí vengo yo antes vendían varias señoras sino que ellas fallecieron el que la la que lo hace soy yo. este pequeño rincón de la patria avanza hacia su desarrollo de la mano del ardo trabajo de su gente y de obras fundamentales que contribuyen a su progreso para el próximo feriado de noviembre con esto finalizamos más noticias hoy a las 19 horas conmigo mañana a las 13 buenas tardes y mucho bello teleciudadana